FITU ya hace unos años que apostaba también por el turismo de salud y la sanidad es muy importante y genera realmente muchísimo dinero, que económicamente hay un gran turismo de calidad que busca su salud, busca y apuesta por ello. Así que por eso nos hemos parado en el stand, como estáis viendo, de Vita Internacional Hospital. Hablamos con doña Mercedes, que nos va a hablar de este sector, cómo ha ido avanzando hoy por día, tiene muchísimas especialidades y bueno, todas muy demandadas. Doña Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Vita, apostaba por la salud hace muchísimos años, fue un trabajo también muy hecho por parte de FITU y vosotros lo habéis visto aquí desde el primer momento. Desde el primer momento que fue FITU, yo creo que hace cuatro años, es el cuarto año que asistimos a FITU Salud. Vita Internacional, el grupo Vita tiene un especial interés por todo lo que son los pacientes internacionales y estamos muy enfocados hacia ello. Y hemos venido un año más trayendo toda la cartera de servicios, todo lo que hacemos y para mostrar el enfoque que tenemos. Como bien sabes, en Sani Hospital Internacional, el 40% de nuestros pacientes son extranjeros, residentes de la Costa del Sol, pero también pacientes que vienen buscando un turismo médico. ¿Cuántas especialidades he tenido hoy por hoy y cuáles son las más demandadas? Bueno, tenemos absolutamente todas las especialidades, más de 42 especialidades, pero las más demandadas en turismo médico suele ser oftalmología, traumatología, todo el tema de infertilidad, cirugía bariátrica también y chequeos médicos. ¿De qué nacionalidades? Bueno, normalmente cuando el paciente busca, o la persona busca un turismo de salud, pues suele ser también europeo que esté como a tres horas en avión en la media, ¿no? Entonces pues tenemos ingleses, tenemos alemanes, tenemos finlandeses, de todo. Bueno, habéis sido reconocidos también cada año, también hacemos hincapié por los reconocimientos que os dan, ¿no? Y este año también me gustaría regalzar. Sí, bueno, recientemente los premios de Doctor Alias Auer, o sea, unos premios a los médicos más votados y más prestigiosos votados por los pacientes, ha sido Jaime García Campo, un alergólogo de VitaSan Internacional, y un neurocirujano, Luis de Miguel Puello, en VitaS Parque San Antonio, es decir, todo en la Costa del Sol. Bueno, yo decía al principio de la presentación que lo que es la sanidad genera, genera pues también una gran economía en este sector, ¿no? Y había balance, que era una cifra, pues realmente, que tú dices, ¿es posible? Pues sí, es posible, ¿no? Vienen buscando el turismo, también vienen buscando... Sí, hoy estaba leyendo esta mañana que el crecimiento interanual de turismo de salud es un 20%, y que en España genera más de 500 millones al año. ¿Cuántos centros tenéis abiertos en lo que es Andalucía y en total es... Todos los centros en Vita, somos 19 hospitales y 29 centros, en total ya de 48 centros, entre hospitales y centros. ¿Y este proyecto para este año nuevo, de 2019? Pues sí, uno importante en la zona Costa del Sol, en la ampliación de VitaSan Internacional, que se nos ha quedado pequeño. Enhorabuena, nos vemos en Marbella también. Mercedes, felicidades por tu trabajo. Gracias, un placer.